y en un nuevo vídeo por el vídeo de hoy estoy muy contento gay porque voy a conseguir la tuchita ok lo vamos a hacer muy rápido me da igual la intro y lo que sea necesito la tuchita aquí despertamos estoy vale porque ya he hecho o sea ya ha comprobado antes que estén lo de los colores creo que estoy grabando espero que si nos vamos a no lo quiero es que no vamos aquí de aquí vamos hacia allí creo que es creo que es hacia allí tenemos que invocar a indra vale cuando invocamos a indra tenemos que ir a la indra island ok bajamos por aquí y en esta cascada entramos destruimos esto con lo que sea y ahora nos los tenemos que cargar a todos nos tenemos que cargar a estos lo más rápido posible una de dos los hayamos cargado a todos tendremos que subir por aquí en teoría aquí podemos entrar aquí ok tendremos esta antorcha ok y tendremos cinco minutos para hacer lo que os voy a enseñar ahora ok lo primero que tendremos que hacer es venir por aquí ok vosotros seguirme es aquí ok si aquí hagan de matar a isla vale abrimos esto ahora tendremos que ir a este de aquí lo abrimos lo abrimos buscaremos como algo naranja tipo como unas casitas naranjas que son estas ok estas casitas tendremos que buscar esta ok esta exactamente donde vamos a encontrar otra de las antorchas vamos a abrirlo ahora tendremos que dirigirnos hasta osea hacia el castillo ok y arriba del castillo hay como un barco pirata y ahí tendremos que abrir una antorcha y ahí tendremos que abrir una antorcha ok ahora os diré cual es una antorcha que hay por el barco pirata os recomiendo tener la light en la portal también también nos serviría y si tenéis los portales de indra basta con eso ok vamos a la light osea aquí perdón voy a decir vamos a la light aquí hay esta antorcha la encendemos y luego tenemos que ir a las casitas que hay aquí y en esta casa que es la única casa que está en buen estado tiene que haber una antorcha aquí y ya está bien hecho puedes entrar a mi escondite vale ahora creo que ya se abrirán las puertas osea si pasan ya los 5 minutos da igual pero el escondite ok es donde está para conseguir el electric cloud ok lo tendremos que matar exactamente nosotros solos porque si alguien más le pega si alguien más le pega eh ya no va a valer vale ya no va a valer si alguien más le pega eh entonces tenemos que buscar donde está el electric cloud que es aquí exactamente aquí eh aquí ok subimos justo al lado de estas cosas naranjas ok tendremos lo del electric cloud y se nos habría abierto esto ok y aquí ahora mismo no está el boss vale pero tenemos que hacer server hand para que nos salga el boss no seguramente o esperar un ratito o algo así así que lo voy a hacer ok lo voy a hacer ehm voy a hacer server hand vale y es que gente estoy muy nervioso porque literalmente llevo desde las 4 ehm desde las 3 4 intentando hacer esto y ya son las 5 osea llevo 2-3 horas osea desde las 3 o las 2 haciendo esto las 4 no las 3 o las 2 haciendo esto y la verdad es que pfff me ha costado bastante vale estoy matando bosses para conseguir la llama y bueno me ha tocado el cáliz y he dicho cuando pues hacemos la tusita o no es este vale el boss es longma como se llama lo vamos a matar si no estoy mal es este eh yo es la primera vez que lo hago me he visto ahora un tutorial no os voy a mentir bueno aquí tenéis un tutorial que por cierto gracias por el apoyo que estamos teniendo voy a ir cogiendo los cofres ya que estamos que por cierto eh si veis algo diferente de que ya no tengo la buda o algo así es porque ya he llegado al nivel máximo vale entonces he decidido cambiarme la buda me va a matar eh pero bueno no pasa nada espero que si me mate no se reinicie todo ah gente es que me falta el hacky madre mía gente es buena eh osea está fuerte tuqui tuqui no se donde esta no se donde esta aquí aquí tuqui por fin voy a conseguir una de estas dos espadas ay que se teletransporta gente no lo había visto yo esto esto de que se teletransporta no me mola nada ah claro es gracias a la espada que tiene la tuchita bueno gente hemos perdido dos mil de bounty no pasa nada he perdido doscientos mil de bounty porque al ir a por el esto perdía mucho tiempo porque estaba cogiendo la misión del de los bosses élites entonces la gente me mataba entonces perdía a bounty pero bueno no ha recuperado toda la vida gente pues si que es fácil no que recupere la vida creo que con esta fruta no la voy a poder matar me tendré que cambiar de fruta porque por lo que veo está chetaísimo pero bueno la verdad es que bastante bien la verdad bastante contento con la vida por haberme dado esta fruta o sea esto no me puedo ir a recuperar vida porque es que ya lo habéis visto o sea se recupera a tope de rápido entonces no puedo confiarme a irme a recuperar vida tengo que estarme moviendo todo el rato para que no me pegue tanto solamente ahora se va a mover a por mí no 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 me das no me das nada me ha dado bueno gente lo voy a estar haciendo fuera de cámaras ok porque va a ser imposible matarlo con esta fruta seguramente me pondré la buda o algo similar pero bueno lo voy a estar haciendo fuera de cámaras porque como veis ya se recupera la vida bueno espero que os haya encantado este vídeo hasta aquí el vídeo de hoy esta es la guía o no guía como lo queráis llamar de como conseguir la tuchita de aquí poco voy a subir la de como conseguir la llama tendréis que esperar un poquito hoy es jueves pero seguramente lo subiré el viernes o así porque tengo que hacer la miniatura de todo y ahora pues la verdad es que no la pienso hacer porque estoy enfermo estoy enfermo y no quiero hacer ahora una miniatura si bueno espero que os haya encantado este vídeo y hasta la próxima chao chao y hasta la próxima y hasta la próxima